2 al cubo más 6, primero los que tienen exponente, que esto significa que 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea sería así, 2 por 2 y por 2, 3 veces, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, y 8 más 6 sumas y sale 14, así que 14 es la respuesta.